estos son los mejores juegos del 2023 para android e eos hey que onda espero la estés pasando bien hoy te traigo cinco juegos seleccionados por mí que destacan en 2023 más cinco menciones especiales así que acomódate para que no te pierdas ninguno de estos juegazos porque están buenos uno de los juegos que más me ha gustado en pc por su tipo de jugabilidad es rainbow six ahora ya pronto lo tendremos en nuestros teléfonos el modo de juego en rainbow six es peculiar no es a lo que estamos acostumbrados y es por eso que me gusta bastante porque innova mucho tu objetivo será atacar o defender pero tendrás que hacer esto de la manera más estratégica y sigilosa posible para que no te detecten y no te escuchen si estás del lado de los defensores podrás revisar cámaras de seguridad para ver si se han infiltrado en tu base y detectar enemigos pero si sales del lado de los atacantes podrás destruir estas cámaras para que no te detecten algo que también me gustó es que mueres muy rápido de un disparo bien dado a la cabeza o al pecho estás muerto no hay regeneración y todo esto te obliga a jugar bien muy bueno rainbow six otra cosa que me gusta es que puedes destruir los objetos y muros con explosivos y herramientas espero tenga buen lanzamiento para que muchas personas lo conozcan porque más adelante verás otro juegazo lanzado por la misma empresa que creó este juego para este año 2023 se nos viene un juegazo de carreras que tiene buen nivel te estoy hablando de racing master un juego de autos competitivo donde podrás jugar solo o en línea con otros jugadores este juego cuenta con licencias originales de marcas de vehículos reconocidas algo que se mira genial son los gráficos se miran muy bien la jugabilidad me imagino que se sentirá genial también en racing master también podrás personalizar tus vehículos como cambiar piezas pintura entre otras cosas realmente se mira prometedor este juego con solo verlo ya dan ganas de probarlo parece un asfalt 9 pero combinado con real racing así que veremos qué tal será el lanzamiento de este juego ya que será lanzado por netis y ellos tienen la costumbre de dejar los juegos a medias esperemos que con este no por cierto deja tu me gusta para apoyar el vídeo no olvides las menciones honoríficas del final porque están buenas otro juego buenardo para el 2023 es assassin creed code name jade el nuevo assassin creed para móviles los últimos que lanzaron para móviles no me gustaron pero este parece tener más parecido a los de consolas sobre la historia y la jugabilidad aún no han mencionado nada los de ubisoft pero me imagino que tendrá la esencia original de assassin creed ya que los anteriores no la tuvieron y por eso fracasaron así que no creo que cometan el mismo error otra vez para los que no saben assassin creed es un juego de cultura para los gamers la jugabilidad que tiene es buena podrás hacer parkour escalar grandes construcciones eliminar a tus enemigos sigilosamente en algunos assassin creed puedes usar espadas flechas y cuchillos mientras que en otros puedes usar armas todo depende de la época en la que se inspiren los escritores otra cosa buena es que puedes aprender un poco de cultura ya que ubisoft contrata historiadores para crear la historia de assassin creed así que sé que a más de alguno le va a gustar un juego para 2023 que no podía faltar en esta lista es call of duty warzone móvil sobre este juego no te mencionaré mucho ya que muchas personas lo conocen y ya se saben la dinámica se supone que mantendrá la misma experiencia que ofrece la versión de consolas y pc pero obviamente adaptada para móviles gráficamente se mira bien no tendrá los mismos impresionantes gráficos de pc pero mientras sean mejores que los del call of duty móvil me parece bien call of duty es una colección de juegos muy buena ya que te ofrece una experiencia de guerra frenética donde tendrás que ser ágil y moverte rápido antes de iniciar con el último juego te mostraré las menciones honoríficas 2023 de juegos que no mencioné pero que merecen estar en este top un saludo un poco de información hasta el próximo la semana 1 2 i 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. experiencia triple A con este juego. Bueno eso es todo espero te hayan gustado estas recomendaciones mira los demás vídeos yo me despido y hasta la próxima.